Una de las noticias del día, sin duda, tiene que ver con lo que ocurrió en Melincué en el 2003. En ese momento, una docente propuso a sus alumnos de la secundaria que realizaron un trabajo sobre derechos humanos. Y era conocido en Melincué el episodio de dos asesinatos de dos jóvenes que habían sido encontrados activillados a balazos en un camino rural cercano a Melincué, que habían sido inhumados como NN en el cementerio local. Los chicos levantaron las voces de la memoria de los pobladores, profundizaron la investigación y se llegó a una identificación de restos que hoy va a ser anunciado también por la Presidenta de la Nación. Estamos en línea con Juliana Cagrandi, que es la profesora de ética ciudadana de la Escuela número 425 de Melincué, la que justamente tuvo la iniciativa de promover esta investigación. ¿Cómo estás, Juliana? Un gusto saludarla. Buen día, Susana. Acá estamos, a punto de salir para Capital. ¿Cómo fue esto, Juliana? Contanos cómo fue la iniciativa y cómo la tomaron los chicos y cómo se promovió la investigación? Por supuesto, haciendo un resumen, porque me imagino que habrá muchos detalles maravillosos en la historia. Bueno, nos invitaron, porque venían las abuelas de Plaza de Mayo, a hacer una inauguración de un paseo firmar desde la Secretaría de Cultura. Yo le propongo a los chicos no solamente ir a escuchar, sino, bueno, para eso tuvimos que hacer todo un cambio en la planificación de formación ética ciudadana con la autorización de la directora. Empezamos a ver derechos humanos, lo que era golpes de Estado, terrorismo. Y, bueno, yo le propongo a los chicos no solamente ir a escuchar, sino formar parte, presentando esto para que se identifiquen con la consigna de valores como tiene que ver con la justicia, la memoria, la verdad. Y fundamentalmente porque lo que sosteníamos era que seguramente había un abuelo, un papá, perdón, un papá y un hermano, un sobrino que estarían buscando. Bueno, así empezamos la lucha. Realmente abuelas no nos contestó, seguimos trabajando, presentamos a la Subsecretaría de Derechos Humanos. Bueno, golpeamos un montón de puertas hasta que esta Secretaría, dirigida hoy por Rosa Costa, la doctora Rosa Costa, nos abrió las puertas. En el 2008, nunca interrumpimos el trabajo, recién en el 2008 nos ayudan. Se les da intervención al Cuerpo de Antropología Forense, concretamente. Sí, concretamente pasa eso. Ellos reabren la causa, nosotros hacemos un pedido formal a la Secretaría de Derechos Humanos, ellos reabren la causa, envían todos los fondos necesarios para que Antropología Forense pueda asistir a Camelín Cuerpo, suman los cadáveres en septiembre del año pasado y, bueno, en mayo se conoce quiénes son. Hoy sabemos que es Cristina Cialceta, que era de Rosario, y Yves Domerguez, que era de Capital, pero que por esos días estaba en Rosario porque era pareja justamente de Cristina. Vamos a decir, Juliana, que nosotros estamos viendo imágenes justamente de la familia Domerguez, del joven alemán que está con sus padres. Perdón, francés, el joven francés, sí, tuvo una diferencia ahí con el origen. El joven francés que está en unas filmaciones caseras junto a sus padres cuando era muy pequeño y junto a uno de sus hermanos, que es justamente la persona que habló con los medios ayer desde Capital Federal porque vive en Capital y que va a estar en la ceremonia de anunciación hoy de la Presidenta. Exactamente, Erick tuvo que volver a Francia, o sea, todo esto que yo sé te lo cuento porque el martes pasado compartimos un grato momento a pesar de todo lo que significa esto, pero bueno, nos contó, él en el 76, a menos de un mes que había desaparecido su hermano, el papá lo manda a buscar. Y bueno, cuando él llega a Francia, el papá viene nuevamente a Argentina para hacer todos los reclamos que corresponde, presenta a Bias Corpus, bueno, empieza en la búsqueda denodada, son 34 años de búsqueda. Estos chicos habían sido detenidos por el batallón 121, se encontraron el 26 de septiembre. Erick, al mes de que no lo encuentra, de que no tiene noticias de su hermano, sospecha de que ya era un desaparecido y empieza su búsqueda. Ellos eran tres hermanos que vinieron con su papá a Francia, desde Francia, y bueno, en el 74, por razones económicas, vuelven a Francia, pero tanto Yves como Erick se quedan en Argentina. Bien. Y con el retorno de la democracia, Erick vuelve a la Argentina y ya rehace su vida acá. Juliana, ¿ustedes se van a Buenos Aires hoy a participar de ese acto oficial? Sí, fuimos invitados por Erick, y invitados, invitados, ¿no? Ellos nos facilitan un micro para que nosotros podamos asistir con la mayoría de los chicos que participaron y algunos docentes. Bueno, perfecto. Bueno, si me permitís, los chicos de quinto año actualmente se van a enviar una invitación por mail, porque esto no termina acá, para la escuela esto continúa, el 7 de agosto hay un pequeño acto muy íntimo en el cementerio local, pero posteriormente a las 12 del mediodía del sábado 7, se organiza una conferencia de prensa donde estará Erick y el papá, que hoy no va a estar en Buenos Aires. Claro, hoy no, pero viene de Francia entonces especialmente para esas ceremonias y va a estar en Merincuey en Rosario. Y va a estar en Merincuey en Rosario, exacto. Muchísimas gracias, Juliana, por este contacto y felicitaciones, por supuesto, a vos y a todos los chicos que participaron de esta investigación. Muchísimas gracias. Yo ahora cuando los vea les digo. Gracias, chao, hasta luego. Gracias, hasta luego. Comodoro, las imágenes además hay que decir que Erick, el hermano del cineasta, que también es el que compaginó todas estas películas familiares acerca de su familia. Efectivamente, Ives Domergue fue baleado junto a Cristina aquí en Rosario y detenidos en el batallón 121 y después pasó lo que pasó en Merincuey. Era un caso conocido y muy comentado en la zona de Merincuey y la valentía de esta docente y la decisión de los estudiantes que permitieron finalmente la identificación. Qué importante es esto, Leo, para los estudiantes. Ahí está el padre de Ives con Coco López, que investigó el tema hace cuánto, Coco, 20 años. En 1995, el doctor Horacio Méndez Carrera, que era el abogado de la monja francesa, me dijo, hay un francés desaparecido en Rosario. Yo viajé para las elecciones que ganó Jacques Chirac en el 95, en mayo. Horacio Méndez Carrera me dio el teléfono del padre que presidía la comisión. Y él me contó la historia y la desesperación viviendo en Francia, el chico. Y dice que un chileno que había sido liberado de un campo de detención en las afueras de Rosario, le comentó a la prensa, y él lo leyó en la prensa francesa, que había un chileno que era, digamos, que se había hecho famoso por cómo soportaba las torturas. Pero él no pudo, el chileno no pudo reconocer en estas imágenes que el padre le mostró si era o no. Y entonces hizo lo imposible. Y hay un dato muy interesante que yo no lo dije nunca todavía, que es que Jean Domer, como presidente de la asociación, consiguieron que Emilio Eduardo Macera se entrevistara con el presidente de Francia. En el último intento desesperado por salvarle la vida, se entrevistó con Valéry Giscard de Sten Macera, liberó a todos los franceses que estaban detenidos, pero blanqueados. Claro. Y él fue asesinado prácticamente cuando lo estuvieron. Cuando yo hablé con el padre, hace 15 años, cuando yo hablé con el padre, él suponía que la última comunicación fue el 26 de septiembre, que el hijo le había hablado, y a partir de ahí, de 76. Nunca más tuvo noticias. Ahora, lo interesante, que yo no dije nunca, es que las investigaciones que hacía Jean Domer para encontrarle al hijo y la entrevista de Macera con el presidente de Francia, no eran directas con el almirante, sino que el nexo de Macera era un abogado de Rosario. ¿Quién es ese abogado? Luis Sobrino Aranda. Luis Sobrino Aranda del nexo de Macera con la familia de Domer. Con la familia de los desaparecidos para que ellos le consigan una entrevista. Él estaba en campaña política. La condición del presidente francés fue, sí, pero reservada. Macera rompió el acuerdo, apenas salió del Palacio de Licio, habló con los periodistas, pero el chico no apareció nunca. ¿Qué cargo tuvo después Luis Sobrino Aranda cuando comenzó la democracia? Él estuvo en el PAM y Rosario. Bueno, yo me enteré esta mañana, digamos, entre la noche y esta mañana. Son 17 los ciudadanos franceses desaparecidos de la dictadura y por eso va a estar hoy el embajador de Francia en el acto acompañando a Cristina Borgesa. Susana, acabo de dar el nombre. Es impresionante entonces el trabajo de los alumnos y de la maestra también de esta escuela. En Melincuer reiteramos que va a ser anunciado por el gobierno nacional.